El gobierno dispuso que el uso de mascarillas será facultativo y se anulará su uso obligatorio en las regiones que superaron el 80% de aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. De este modo, ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en las siguientes regiones, Lima Metropolitana, Lima Provincia, Callao, Ica y Ancash. Al respecto, el presidente de la Federación Médica de la Libertad, Carlos Valderrama, se pronunció y señaló estar en desacuerdo. Lo único que hacen es relajar, relajar a la población y exponerlos a los contagios. Nos parece que es una irresponsabilidad ya que la ONS, el presidente de la ONS, allá ha manifestado que no podemos utilizar medidas populistas para poner en riesgo la salud de la población. Indudablemente también científicos de la Universidad de Harvard refieren que nosotros no podemos dejar de ponernos las mascarillas porque es la única forma que nos están protegiendo. Muchos ciudadanos en las calles actualmente ya no usan la mascarilla y lo mismo sucede en varios mercados, en donde vendedores ya no se colocan el cubrebocas. Pero, ¿qué opina la población sobre el retiro del uso de esta medida? Mi posición es mil veces utilizarlo y prevenir y no hacer daño a otra persona también de repente que le pueda afectar. Por todo eso, más que todo por el cuidado que, bueno, todavía no me da COVID hasta el momento, así que prefiero seguirme cuidando. Porque ya no hay casos casi, sí, el virus está disminuyendo ya. No hay muchos casos ya, puede ser, pero también debemos protegernos. Bueno, para cuidarnos en zonas que ahí sí, pues protegernos, claro. Y donde ya no, lugar abierto, ya no ya. Por su parte, la Defensoría del Pueblo también rechazó la propuesta que evalúa el Minsa para eliminar la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios públicos abiertos.